De los pocos casos de doblajes latinos rescatados por el streaming y la piratería, Sword Art Online es un anime que nunca me llamó la atención así que iré al grano. Por allá en el lejano 2017 y de forma exclusiva, en México se estrenaba la película Sword Art Online Ordinal Scale con doblaje mexicano y el cual de cines no salió. Solo se contaron con grabaciones mal hechas de la película. En 2019 la primera temporada de Sword Art Online se emitiría exclusivamente en México por el Canal 5 gracias a la recordada Otaku Latam. Esta misma empresa anunciaría que también emitiría la segunda temporada con doblaje latino, cosa que nunca pasó porque como ya sabemos Otaku Latam cerró operaciones y el doblaje latino de la segunda temporada quedó enlatado. Durante un tiempo tanto el doblaje de Ordinal Scale como el de las dos temporadas quedaron perdidas. Aquí es donde la piratería entra en escena, ya que en octubre de 2020 alguien subió en la página monos chinos el doblaje de Ordinal Scale en perfecto estado. Pese a que la web eliminaría este doblaje, solo bastaron unos minutos para que los fans la descarguen y lo compartan en otras webs. Y aquí entra la Extinta Funimation quien no solo anunciaría la emisión de Ordinal Scale y la primera temporada con sus respectivos doblajes latinos, sino que también anunció la emisión del doblaje enlatado de Sword Art Online 2 y por si no fuera poco, también anunció el doblaje latino de Alicization. Incluso consiguió emitir el capítulo especial de Sword Art Online. Lo que no pudo conseguir fue emitir la ova Extra Edition de la cual se sabe que Otaku Latam sí mandó a doblar, pero nada más, esta ova no se emitió en México, tampoco llegó a Funimation y por ahora se está a la espera de que todos estos títulos lleguen a Crunchyroll con los doblajes latinos, aunque esto se ve poco probable.